Mentira Volverte a ver Ahora Te encuentras sola Sola en el mundo Sin un querer Sufrirás El dolor de no tener amor Que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Quien te quiera como yo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo doy por testigo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo será testigo Que lo quisiste conmigo Mañana lo harás con él Que lo quisiste conmigo Pero mañana lo harás con él Nunca tendrás quien te quiera como yo Ay que te vuelva a querer Mentira 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 tuya Que te vuelva a querer Música 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 No, 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 no puede ser Que te vuelva a querer Ay, que yo vuelva contigo Que te vuelva a querer Ese será mi castigo Que te vuelva a querer Y el tiempo será testigo Que te vuelva a querer Lo que tú has hecho contigo Que te vuelva a querer Mamita buena Que te vuelva a querer Ya no te quiero Que te vuelva a querer Mentira Que te vuelva a querer No vuelvo a matar Que te vuelva a querer Eso se acabó mamita Que te vuelva a querer Lo nuestro ya terminó Que te vuelva a querer Que no te quiero ver Que te vuelva a querer Te vuelva a querer No puede ser Pero que son mentira Oye, no puede ser Que te vuelva a querer Que son mentira Que no te vuelva a querer Que 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 te vuelva a querer